En el Parque de la Rotonda de la ciudad de Puerto Viejo, el Gobierno Provincial de Manaví realizó un mega concierto por las festividades del Mes del Manavitismo, donde se dieron cita a cerca de 10.000 personas, quienes disfrutaron de 7 horas de música y de los espectaculares juegos pirotécnicos y láser. Este evento es maravilloso y se debe repetir, lo merece Manaví. Increíble, es muy bueno porque esto hace que la gente se venga a divertir. Excelente, una buena iniciativa para todos los ciudadanos. Estuvieron presentes en el evento el prefecto Mariano Zambrano, quien junto a la viceprefecta de la provincia María Beatriz Ordóñez, fueron los mentalizadores del concierto denominado Noche de Ensueños, que fue coordinado por la Dirección de Comunicación del Gobierno Provincial de Manaví. El Gobierno de la provincia de Manaví quiere brindarles a esta noche a ustedes. En los 22 cantones ha habido una caravana artística que ha recorrido, pero esta noche es de ustedes y de nosotros portovejenses, pero más que portovejenses somos manavitas. Nuestra camiseta, nuestra vestidura solamente tiene que ser una, nuestra provincia. El acto empezó a la hora programada y el grupo que dio apertura fue Secuencia 7. Luego el cantante Dylan, otro de los artistas invitados a esta noche de ensueños, emocionó al público con sus canciones. Fernando Lara, artista portovejense que participó en el reality American Idol, entregó su corazón al público y agradeció el apoyo del Gobierno Provincial de Manaví a los artistas. Aquí en Puerto Viejo no ha habido eventos tan importantes con esta magnitud. Y bueno, el señor prefecto que ha puesto de su parte aquí para que todas estas cosas se hagan muy bien, los felicito, no solo por eso, sino por apoyar a todos los artistas de Manaví y darle la oportunidad de representarnos también como cantantes, como profesionales. El grupo Conquista hizo vibrar a los asistentes que recordaron su música. Roberto Rubén intervino con su toque de pop romántico y también nos mencionó la importancia de este evento. Felicitar al prefecto, la vice-prefecta, espero que no sea el primer concierto que se realice en Puerto Viejo, sino en la provincia deberían realizarlo en todas las ciudades, en Manta, en Chones, en Pijapa, en fin. En todas las ciudades, yo creo que lo van a hacer. Espero estar también compartiendo con otros artistas en otras ciudades. De verdad, mis felicitaciones para la prefectura en este caso. Con su toque real de fruta tradicional portovoquense, salieron a escena los hijos del tamarindo. Candela y Son, con su música y movimientos sensuales, encendieron al público. Rocco y Blastic interpretaron los mejores éxitos. Y finalmente los búfalos cerraron con broche de oro el megaconcierto del gobierno provincial de Manaví, donde los asistentes también pudieron observar por dos oportunidades, por el laxo de 30 minutos, los espectaculares juegos pirotécnicos y láser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!